La nieve es blanca pero es muy negra. Días duros en la montaña vasca. Las jornadas de los pastores arrancan a las 5 de la mañana para dar pasto al ganado que sufre especialmente con días como estos, con grandes nevadas. Por eso el pastor del Gorbea, Juliana Juriaguerra, ve la nieve blanca de color negro. Juliano recibe frente a su caserío en el Alto de Barazar. Cuenta que a esta nevada aún le quedan días. Yo creo que esta nevada ha echado 50 centímetros de nieve aquí ahora y esto por lo menos ocho días va a durar y que no empieza a helar porque si empieza a helar puede durar 15 o 20 días. Julián se mueve estos días en su tractor. Solo así puede surcar caminos que están bajo un manto de nieve de medio metro. Invierno duro sí, pero él está acostumbrado. Es normal, lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que hemos pasado sin nevadas años y un poquitín que ha nevado, otro poquitín que ha nevado, pero lo que ha caído hace 15 días y lo que ha caído estos es normal porque yo he conocido aquí hasta 90 centímetros de nieve y la vez pasada he hecho 50 y ahora también hay 50 o así. La semana pasada fueron las temporas, esos días del invierno, que marcan la predicción meteorológica para la estación siguiente. El pastor del Gorbea augura tiempo duro en los próximos meses. Invierno un poco largo igual este año porque tengo mal presentimiento. Han sido las témporas ahora y en la semana que viene hay que esperar todavía a ver lo que marcan las contratémporas, pero no sé, veo un poco crudo el invierno y largo. Según sus predicciones aún nos esperan días de nevada en Euskadi. Solo queda estar preparados y hacer frente a este duro invierno de 2013.